Y uno de ellos está en que el enfrentamiento entre bandas habría provocado a amputación mano adolescente. Un enfrentamiento entre bandas de jóvenes supuestamente habría provocado el incidente donde le fue cercenada la mano a un adolescente de 15 años que se encontraba en las afueras del Liceo José Joaquín Pérez en San Pedro de Macorís. ¿Eso es Luisito? ¿Qué está ahí? Manquito, el presunto victimario, supuestamente pertenece a la banda denominada Los Buenos, quien había sido arrestado por agentes del pasado 20 de abril por portar un arma de fabricación casera, mientras que el joven agredido alegadamente forma parte de la banda Los Barrios Linderos. A él lo estaban amenazando por el teléfono. No tengo entendimiento, pero lo estaban amenazando. Fueron las palabras de Analcida Santana, la madre del estudiante al que les fuera cercenada o amputada la mano por este individuo. Al ser abordada por el periodista Santana dijo que cosas de noviecitas, cosas insignificantes habría sido el posible motivo de discordia entre sus hijos de 15 años y quien le agredió un joven hasta ahora desconocido, conocido solamente como Manquito. Médico del Hospital Salvador Begotriel intervinieron quirúrgicamente al adolescente. Severo Mercedes, jefe de cirugía plástica del referido centro de salud, explicó que al muchacho se le implantó la mano de manera exitosa. Que bueno, pero aclaró que ahora hay que esperar unos 15 días para ver cómo es la evolución y determinar si la cirugía fue efectiva. Pues bien, este es el tema que vamos a tratar en esta primera etapa del programa y la pregunta del día. ¿Considera usted que la violencia entre bandas juveniles está relacionada con la falta de oportunidades y recursos para los jóvenes? Ahí está la pregunta del día y que ustedes pueden hacer contacto con nosotros al 829-451-3381, la línea del WhatsApp. Así es. Vamos a ver, Fulvio. Bueno, Francis, eso es un reflejo de lo que pasa en nuestros barrios, en nuestra sociedad y también en las sociedades desarrolladas. En Estados Unidos hay muchísima banda y menciono a Estados Unidos como punto de referencia en el tema de desarrollo humano. Y lo que ha pasado en San Pedro es un reflejo también de lo que está pasando en muchas escuelas, en muchos recintos escolares, donde las bandas de las bandas de los barrios son extrapoladas a las escuelas. Diferentes sectores se agrupan estos jóvenes y forman estas bandas. El hecho de que haya llegado tan lejos que se atrevan a intentar contra la vida de una persona indica la acumulación de violencia que hay dentro de estos jóvenes que forman parte de estas bandas. En las mismas bandas hay también requisitos para pertenecer a ellas, requisitos que incluyen incluso poner en riesgo la vida de otra persona. Pero, en fin, este caso, de acuerdo a lo que se expresa por la madre, lo que sabemos hasta ahora, que tiene también parte y involucra parte a otra jovencita que ambos estaban enamorados de ella, en fin, no justifica lo que se hizo, pero sí evidencia por tratarse de jóvenes de 15 años, niños prácticamente, y que este joven que actuó y le cercenó la mano al otro jovencito ya había sido también detenido y llamado la atención porque en meses anteriores se le había ocupado un arma de fabricación casera. Lo que implica que en las escuelas debe de haber mejor supervisión en materia de lo que los jóvenes llevan a las escuelas. Debe de darse más atención también a lo que es la extrapolación de lo que se hace en la calle, de lo que se hace en los barrios, buscando de tal manera que en las escuelas no se repitan escenas como esta. Es una situación incómoda, es una situación difícil, lo sabemos, pero hay correctivos. Hay mucho correctivo y esto también incluye a toda la parte de hogar, a toda la parte de familia, a toda la parte holística de la misma sociedad en la cual debemos involucrarnos todos para tener una sociedad mejor. Y no solamente basada en los niveles de escasez o en los niveles de falta de recursos, no. Hay muchos jóvenes de esos barrios que no se integran a las bandas. Hay muchos jóvenes de esos barrios que estudian con mucha seriedad. Hay muchos jóvenes de esos barrios que en esas mismas limitaciones ellos se superan. Por lo tanto, aquí hay que verlo de una manera global de interacción, empezando por la misma familia. La mayoría de ellos vienen de hogares disfuncionales y hay una serie de problemáticas o de situaciones que se dan antes de tener estos resultados. Mientras tanto, correctivos inmediatos, tomarlo en cuenta en todos los centros escolares. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Fulvio. Gracias, Fulvio. Fulvio. Miren, como es mi área de formación, ¿verdad?, tiene que ver con la investigación criminal, con la psicología criminal, debo plantear, hablar desde el punto de vista del conocimiento respecto del área. Miren, las bandas, dondequiera que hay una banda es porque hay un vacío. porque hay hay lo que llenar y cuando nosotros buscamos la historia por ejemplo de las principales bandas que hay a nivel mundial estamos los dominicanos en primer lugar cuando hablamos por ejemplo de los Latin Kings que son que es una de las bandas más peligrosas del mundo con ramificaciones en todo el planeta prácticamente ¿qué fue lo que pasó ahí? bueno que cuando los hispanos llegaban a Estados Unidos eran discriminados por los blancos estadounidenses y eran golpeados ¿qué hicieron los latinoamericanos? no, 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 espérense vamos a crear un grupo para defendernos de este grupo de los americanos que lo machacaban y entonces prepararon ese grupo y se defendían básicamente en las cárceles y de la discriminación callejera porque son bestiales los estadounidenses por ejemplo los que son racistas son bestiales igual que los europeos y entonces se creó esta organización los Latin Kings para protegerse de ellos lo mismo que sucedió ahí en El Salvador que Bukele ahora no entiende mucho porque ¿de dónde salen las malas salvatruchas? de una situación de una guerrilla el pueblo era masacrado y dijo no, no pues vamos a defendernos y entonces se armaron y de ahí vienen saliendo las bandas ¿no es eso? cuando usted busca ahí pasa en Haití claro lo que pasa en Haití ustedes verán que en Haití no sé qué raro no ha salido todavía un grupo de ciudadanos armados que bueno ya lo están haciendo yo tengo videos que me lo envía una amiga que vive allí en Haití terrible de cómo la sociedad agarra a los delincuentes y los masacra están detrás de ellos los queman de las bandas están detrás de los como hay un vacío la sociedad la población esos individuos lo llenan a una ausencia de respuesta a una ausencia de respuesta entonces ¿qué pasa con esto? cuando un joven tiene un vacío falta de los padres falta de atención falta de oportunidad cuando se siente excluido por la sociedad entonces busca auxilio en una banda ¿de dónde vienen los trinitarios? que es la banda más peligrosa ahora mismo del mundo oigan los dominicanos liderando eso a nivel de secta ¿verdad? ah bueno entonces los dominicanos cuando caían presos en Estados Unidos también eran masacrados y entonces dijeron dentro de las cárceles dijeron nosotros como dominicanos vamos a unirnos para cuando quieran golpearnos entonces nosotros defendernos en grupo y así lo hicieron pero ¿qué pasa? cuando uno de esos salía se convertía en un criminal y esa banda que habían creado dentro de las cárceles entonces comenzó a tener ramificaciones fuera en todo Estados Unidos y de ahí entonces a nivel mundial ¿qué es lo que pasa? estos muchachos evidentemente tienen situaciones en sus barrios tienen situaciones en sus casas y salen a formar parte de bandas por eso tú lo ves que es difícil luchar contra eso porque ya es una religión lo que ellos hacen esa es su familia o sea las bandas son sus familias porque son a quien ellos llaman cuando tienen un problema para que lo protejan para que lo defiendan son los que te resuelven son los que te escuchan y entonces eso lo que denota es ausencia del Estado no del dominicano para que no lo politicen ausencia del Estado respecto del ciudadano esta situación acá normal la escuela no lo podía evitar primero se dio afuera pero la escuela no lo puede evitar porque ellos son más poderosos que la propia escuela porque son grupos que te llegan de un pronto con machetes ¿qué tú vas a hacer? ¿lo vas a enfrentar con qué? te vas a buscar también tú un problema entonces esto sucede cuando el Estado quita la mirada específicamente al ciudadano yo estoy seguro que si el Estado invirtiera y otra vez lo voy a decir y lo voy a decir con toda la seguridad que me caracteriza siempre porque yo no hablo tontería si el Estado estuviera invirtiendo en play ¿verdad? en entrenadores de baloncesto de taekwondo de béisbol de lo que sea de atletismo tuviéramos menos banda pero si alguien me señala cuánto play y cuántas canchas se han hecho aquí en San Francisco Nueva por ejemplo para poner un ejemplo aquí o en San Pedro de Macorís una sola cancha por lo menos que yo conozca ni un solo entrenador se ha nombrado ¿cómo nosotros pretendemos luchar contra las bandas que llenan un vacío? por eso ustedes ven que y esto es un consejo que les voy a dar y esto yo lo lo hice señores sin siquiera tener conocimiento de causa muchos muchas personas que son extremadamente violentas encuentran un desahogo en el deporte totalmente yo conozco a un joven que me reservo el nombre por la situación que él pasó que desde jovencito lo veníamos tratando y decíamos vamos a meterlo a jugar miren y jugando baloncesto por una situación que él traía ¿verdad? de una tragedia que sucedió en su familia él vio como su padre mató a su mamá una tragedia redonda adivinen ¿adivinen qué? era el tipo más agresivo en el baloncesto agresivo jugando me refiero en Jaya en una ocasión arrancó un aro o sea lo arrancó de cuajo el aro pero él encontraba en el deporte un desahogo es una de las mejores inversiones canalizaba su situación a través del deporte ahí está no delincuente es una de las mejores inversiones en el deporte claro es que el deporte miren a Mary Lady ustedes creen que Mary Lady es un ser humano común y corriente no Mary Lady es un ser humano extraordinario por eso está ganando a nivel mundial pero ¿por dónde? por el deporte si lo hubiésemos dejado así si alguien no le pone atención a esa muchacha que fue según me dicen Jaime David Fernández que le pusieron atención a esa muchacha miren ahí siendo la número uno del mundo entonces aprendan por Dios estudiense ustedes mismos como autoridades pero no solamente a los dominicanos sino a Latinoamérica entera y comencemos a invertir en lo que realmente da beneficio muchísimas gracias bueno ciertamente que para nosotros el flagelo viene siendo lo que afecta directamente a un grupo social y diríamos que existen múltiples factores que pueden incidir en el joven para pertenecer a una banda incluso hasta la forma de captación de miembros muchas veces al muchacho humilde bueno del barrio le es perjudicial a ese muchacho bueno del barrio porque hasta lo agreden le lo lo empujan hacia hacia ellos de múltiples formas haciéndoles referencia a protección pero también si no accede es decir lo agreden y eso es un problema y característica de las bandas que tienen distintas estructuras porque se forman son de los estudios más importantes como decía solamente lo económico hay jóvenes que se crían con las abuelas en el barrio o con una madre solterna que no tiene mucha posibilidad y su necesidad también entonces encuentran un refugio en las bandas y quizás el joven en su interior no tiene esa formación o no viene viendo en su casa esa formación sino una casa humilde con bajas posibilidades y donde encuentran posibilidad lamentablemente en las escuelas entonces se le puede dar un tanto por ciento a la falta de oportunidades ciertamente que tienen pero de ahí a que se formen y que la intronicen en esas comunidades que las escuelas no están exentas porque muchos de ellos estudian aunque suma dificultad van porque también cuidan un territorio dentro de ese dentro de esa dentro de ese hábitat y entonces ahí es que se dan las situaciones que decía Fulvio no hay manera de que una policía escolar pueda proteger más allá de la puerta de entrada a un joven que lo están esperando y que pena que no se diera que no se dé la voz de alerta que tenga que darse cuenta la sociedad cuando pasa esto que impacta y esperamos lamentablemente un niño de 15 años un muchachito involucrado en bandas el pertenece a los buenos dice y el otro a otra banda que se dé esto en las escuelas en la sociedad dominicana es lo grave y es lo que por lo que tenemos que luchar y cuando hablamos de desigualdades ustedes recuerdan que yo hablaba antes de ayer de que la calidad de vida no significa tener dinero en los bolsillos esencialmente es que tú puedas tener libertad de transitar de acceder a la educación a salud pero sobre todo que tú tengas seguridad que tú tengas seguridad eso lo vale todo aunque me criticó Amado de un saludo Amado donde se encuentra creo que está en Santo Domingo cumpliendo con compromisos que el dinero hay que tenerlo obviamente no fui yo que lo dije fui yo que lo dije entonces obviamente es lo que nos permite subsistir porque de lo contrario te lo digo porque uno se cansó verdad de de esa vida del altruismo siempre empujando a los otros y entonces resulta ser que las arcas tuyas están vacías y entonces cuando llega el momento de ir al supermercado no hay forma el altruismo te ayuda poco muy poco aunque hay que ser altruista pero que resulta que la real fórmula de las políticas en favor de juventud tiene que necesariamente estar integrada en el ministerio de familia que ha debido de formarse hace tiempo y desmontar las superestructuras que alrededor del estado o dentro del estado existen y ninguno hace nada dime algo que que política en los tres años que tiene el gobierno de de Abinader respecto de materia de juventud si por ejemplo ha subido algún ministro ninguna es decir que yo recuerde el presidente Abinader debería observar eso y decir si usted no ha sido capaz en tres años crearme una política de impacto positivo a la juventud quítese de ahí y vamos a traer otra gente tenemos ley la 2000 que es la que crea el ministerio de la juventud y lamentablemente hay que reconocer que de lo que se enfrentó Luis Abinader de primero fue con el tema de juventud porque Kimberly debió de saltar del cargo por múltiples el hecho de convertir por ejemplo algunos liceos en politécnicos es muy positivo y el hecho también de asimilar los aportes del ITLA para convertir más ITLA a nivel del país también es muy positivo es decir que regionalmente tengamos aquí un ITLA ya sea en Santiago fue aprobado uno para Santiago y para San Francisco ah pero San Francisco que bienvenido sea entonces para redondear pero en deporte en deporte Francis hay que invertir más son de las mejores inversiones cuando yo he hablado en materia de salud de toda índole porque es que es un aporte a la calidad de vida a la misma seguridad cuando tú tienes individuo en deporte y lo que es cultura vayan al estadio tú no has visto es raro tú ver a un estudiante de arte o de otro oficio atracando atracando no no eso porque es que mira ahí se rompería todo miren brevemente escúchame Francis es que la protección que ellos buscan normalmente en las bandas la encuentran en la organización o política o social o deportiva por ejemplo hay una joven de esas que está practicando voleibol ahí con con José Augusto Morel que ose un comportamiento inadecuado porque ose convierte en su religión además de que te enseñan verdad el deporte también te disciplinan hay un joven que ose que ose caminar por la izquierda practicando con Pablo Mora no Pablo Mora te lo organiza y te lo disciplina te lo convierte en otro ser humano tiene que disciplinarte conjuntamente esa es la función el hecho también de llevar los recintos de la UAS a todas las provincias o a la mayor cantidad de provincias son inversiones muy serias para la juventud pero hace falta más en deporte una realidad en ocasiones para redondear y concluir mi comentario esto nos trae o nos lleva a otro escenario para procurar reducir o impactar positivamente en la juventud dominicana y quitarle quitarle miembros a las bandas reducir las bandas hacerlas desaparecer en su más amplio en su más amplia mención pero desde el aporte de las políticas públicas en favor de juventud que lamentablemente están ausentes están ausentes y se han quedado solamente en aquellos que ya han superado la calle y han superado las necesidades porque le han ido han ido al universitario y le han dado becas la juventud se ha quedado o el ministerio en ser un administrador de becas en favor de jóvenes que está sumamente correcto pero lamentablemente no garantizan la inmigración de cabezas o de profesionales hacia otros lugares que normalmente se quedan por allá teniendo entonces que por ley pasar los becarios por lo menos mínimo dos años en su país rindiendo el servicio del cual ellos se prepararon ahora pero en la parte adentro abajo para sacar a la juventud y oportunidad y darle oportunidades es una política integral que yo soy de lo que cree que es necesario que se forme ya definitivamente el ministerio de familia que está contemplado en la constitución dominicana y que tenemos una cantidad vuelvo y repito de ministerios creado que por años ha servido simplemente de soluciones salariales para cada gobierno que llega al lugar te lo dice cuando me hiciste la pregunta